En otras noticias, al menos 13 heridos en la ciudad francesa de Lyon por la explosión de un paquete bomba en una de las calles principales. Mayor información en el segmento de noticias internacionales con Valesca Rivera. Una explosión deja al menos 13 heridos en Francia, entre ellos una niña de 8 años. El paquete llegó con un sospechoso en una edad de entre 30 y 35 años que se acercó en una bicicleta a dejar el paquete. El presidente de ese país, Emmanuel Macron, ha calificado el hecho como un ataque que está siendo investigado.